Aquí es la colorada, allá. Aquí es la colorada, allá. ¡Wow! ¡Es grande, joder! Sí, pues, de semana, pues. Allá donde está el palo de mango, está donde, en la tienda, ahí en la tienda. Ajá, sí. En el petillero de los chuchos. Ajá. Chucho. Hoy, como ya he ido varias veces allí, ya me conocen. ¿Ya te conoces? Sí. Allá están como cocinando. Es que ahí es donde están unos gringos. ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papí! ¡Papá! ¡Eres barco! ¡Ve la! ¡Ve la! ¿Lo crees? ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá! ¡Eres barco! ¡Papá! 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 hasta que estuviera a casa oscura y lo grabaran y de todo que ya lo estoy grabando la gran carga que lleva que no deja que brinque la lancha y el vergo de espiércol pues que ah pues le caen, hay brincon pescado lo arrancó una vez pero es fracaso ayúden los baños y ahora me iba a poner aquí con los baños para esperar los fracos no, no tenemos un chero ahí que le compro madera aquí hay que y al otro vez le escondió un 10 diablados ¿cuánto? y en cuánto lo dio? él lo vendió en 30 y ahí lo vendió en 20 35 huracanes y ahí está un baño aquí venden trasmayos dicen aquel le vendió uno a tamudo en 20 dólares un diablado 7 o 8 bueno como la dulma dijo que viniera aquí allá está el primer restaurante ya que lleno ya que lleno está bien lleno todo esto no ya no vimos nosotros mira vaya a poner este caballo pero el caballo es todo eso haciendo lo vimos arponeando y van a andar bajando a hacer el cajero no hombre que hay un pederero ahí no no es que aquí no hay arponella lo digo no arponella aquí queda seco aquí es donde vamos ahorita y allá están los restaurantes ya ya pasamos está lleno por eso lo venimos para acá para la puntilla no había que bonito si 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 aquí yo creo que zapachito no 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 pero es que allá se ve el lodo por eso le digo yo no pues allá a la orilla se ve el lodo miren todos esos restaurantes esperando por mí y la zulma jajaja ahí es la puntilla llave ay donde están los gardones ahí está seco ahí está seco le digo que aquí es pasito pues aquí queda seco y ahí crees que no haberán curiles no mira que nosotros fuimos y se hayan ralitos ajá ya la vez pasada fuimos y allá como cinco nomás sí ay lo que pasa es que yo me gusta pescar más el de escuriliar quiere decir más en el agua ah a 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 Vieras en el verano, Jacob. Ahí es la puntilla donde termina ya la isla. Pero aquí es la misma tajajera. Ah, tajajera. Allá más todo esto. Allá están los restaurantes, mira. Mira qué huello. ¿Viste? Qué huello. Es un mono. Aquí está hondo todavía. Está hondo todavía. Es que allá es, aquí. ¿Ah? Allá ha pasado. ¿Dónde queda? Sí. Con ese montón de restaurantes, lo que hace falta es pisto. Es que allá es la costa del sol, bella. Sí. Y aquí. No, no, no es nada. Es que, Jacobo, lo que miras allá, Jacobo, de aquel lado, ahí es la puntilla. Toma, amigo. Coreo, estás confundido. Los mayores aquí, mira. Aquí. Y aquí es la puntilla. Ahí es la puntilla. Cuidate, Jacobo, a ver cómo está de hondo. Y aquí queda puro hondo. Sí, pero mira, a ver. Está hondo. Sí, el otro lado es el mar. Sí. Allá, al otro lado es el mar. Allá, al otro lado es el mar. Ya. Ya. No te digo que todo eso que ves allí, eso de allí es la puntilla, no está bajera. Allá. Sí, allí ya es del otro lado, ya. ¿Ya aguachaste? Allí está, allí está la bocarra. Allí es donde entra el agua. Ajá. Todo. Sí, mira. Sí, mira. Yo pensé que iba a estar pachito, aquí ahorita. Meté la de él. Allá está bueno, mira. Allá está seco. Allá. Allá está bueno, eh. Nada. Y aquí, allá es el canal al otro lado de los restaurantes. Allá junto. Y aquí todo esto seca. Pero allá está en la playa, mira. Allí, allá. Para que se vayan y bajen a bañar este pote. Porque aquí no se van a bañar, aquí está hondo. Vaya, Jacob. Ya entendiste, para todo ese pedazo allí no tiene casa. Solo es una orillita, no más, de arena. Ahí se puede venir a bañar uno al otro lado. Porque es que era como en Abocana. Aquí es como el río, allá es el mar al otro lado. Allí se une. Sí. Allí se une. Pero esa es la mera puntilla, la que está allí. Sí. 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 Es que no vive gente. Ay, qué raro vos. Aquí todo esto queda seco. Allá. No, pero, no es casa ahí. No, no es casa. Vamos. vamos